Yo creo que es lo más valiente que he hecho en mi vida, tengo el compromiso con toda la gente. El honor no es opcional, el sufrimiento sí. Ada mencionaba que no he dado nunca a papá de mis hijos. Lo que yo vivo no es lo mismo lo que tú vas a vivir. Luego de que Ana Ferro estuviese afirmando que Ingrid Coronado estuvo demitando a Fernando del Solar antes de que éste perdiera la vida, y que además asegurara que ella había sido la encargada de cobrar la renta de los departamentos que ella tenía en conjunto con sus hijos, Coronado entonces estuvo rompiendo el silencio y estuvo mencionando que realmente ella no piensa perder el tiempo a través de los medios de comunicación, pues justamente prefiere que las cosas se hagan en el ámbito legal. Fue ahora recientemente cuando tuvo un encuentro con la prensa, precisamente por la firma de autógrafos de su libro Mujerón, donde la presentadora estuvo entonces respondiendo algunas preguntas acerca de toda esta polémica con Fernando del Solar, y sobre todos aquellos señalamientos que también ha hecho Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar. De hecho Ingrid estuvo remarcando que ella nunca estuvo demitando a Fernando del Solar, y destacó entonces que a ella no le interesa para nada responder con señalamientos mediáticos, pues ella justamente va a proceder por la vía legal. Además Ingrid Coronado también estuvo respondiendo sobre todas aquellas veces que ella estuvo siendo señalada a través de las redes sociales, donde justamente la han señalado de no querer cooperar con Fernando del Solar mientras él se encontraba vivo, y que incluso ella tampoco quería colaborar con la manutención de sus hijos. De hecho hasta la llegaron a responsabilizar por la pérdida de la vida del querido argentino. Pero justamente Ingrid estuvo mencionando que ella había preferido mantenerse en silencio, pues justamente ella asegura que para ella es más importante actuar con hechos que con palabras. Yo apuesto por lo legal, y esto lo he hecho en todos los ámbitos de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en esta situación. Situación que además me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es injusto. Y eso es lo que he hecho y he seguido haciendo. Y al ser nuevamente cuestionada sobre si ella había demitado a Fernando del Solar, recalcó que tal como lo estuvo mencionando su representante legal, ella solamente ha iniciado procesos legales en contra de aquellas personas que considera que han rebasado los límites. Y dentro de ese panorama no figura justamente el recordado argentino. Sin embargo, todo indicaría entonces que definitivamente Anna Ferro podría entrar en esta lista que menciona a Ingrid Coronado, pues luego de estas recientes declaraciones sobre que ella había demitado a Fernando del Solar, y que esto no fuese cierto, pues evidentemente para Ingrid ella sobrepasó el límite. Así que solo queda ver en los próximos días si finalmente Coronado decide actuar en contra de la viuda de Fernando del Solar luego de estas recientes entrevistas que ella estuvo dando. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.